MENSAJES PARA ILUMINAR 12 1. La envidia es un sinsentido que sólo experimentan aquellos que aún no reconocen ni aceptan el amor, la sabiduría y la voluntad inmanentes a su propia esencia divina interna. Junto a la capacidad de construir, amar y multiplicar el bien, que son los hechos que los conducirán a cada uno a su verdadera felicidad y realización. La envidia es un sinsentido que desaparece cuando cada individuo comprende que es único, irrepetible, útil y necesario. Al igual que sus semejantes y todos los seres vivos creados. Al amar, todos son únicos y se complementan en unidad con el total. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 2. En lugar de intentar fingir que lo sabes todo, intenta aprender de todos y de todo. En lugar de intentar tenerlo todo, intenta utilizar lo que tienes para compartir, construir y hacer lo mejor de ti en beneficio de todos. 3. En lugar de intentar aparentar para convencer o conformar, intenta ser quien eres, sin buscar resultados, consenso, ventajas o beneficios. 4. Intentando servir y ser útil en donde estés, amando a todos sin expectativa, condición ni interés. 5. En lugar de intentar confrontar y vencer, intenta fluir, evolucionar, aprender, amar y trascender. 3. La reciprocidad siempre existe. 4. Aún cuando la misma no sea percibida por los sentidos o no sea correspondida conforme a los deseos o expectativas, de quien aún no ha aprendido a amar y a compartir el tiempo y la energía de vida. 5. Todas las manifestaciones de vida de la creación están supervisadas por la causalidad. 6. Por lo tanto, la causa generada a través del acto de amar genera un efecto causal de reciprocidad que regresa al ser vivo que genera la causa a través de una manifestación de amor, aunque no siempre la reciprocidad regresa por el mismo canal o de la misma persona a quien se ha servido o asistido. 6. La vida es energía divina en movimiento eterno, infinito y permanente, que se manifiesta en diferentes vibraciones, con una frecuencia determinada, consecuente al nivel evolutivo en espíritu y conciencia de cada individuo en estado permanente de aprendizaje y evolución. 7. El hecho de amar no se relaciona con la expectativa, el deseo ni con la reciprocidad en el hecho manifiesto en sí mismo, sino en el discernimiento de quien ama, que debe aprender la diferencia entre necesidad y capricho y entre dignidad y mérito, amando con equilibrio, sabiduría divina, discernimiento y equidad a todos y todo lo existente, lo que significa que todos son dignos de recibir nuestro amor y nuestro tiempo. 8. Pero no todos construyen el mérito para que ese amor y ese tiempo recibidos perduren, pues el acto de amar implica compartir, construir y multiplicar el bien, apareciendo en este punto la reciprocidad como algo natural y consecuente que permite la comunión y la manifestación de la unidad entre quienes se relacionan para aprender, compartir y manifestar la expansión de la luz en todas las relaciones establecidas y colaboran para el establecimiento de la unificación bajo el techo del amor en todas las coordenadas de tiempo y espacio de este amado planeta. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 4. Cada quien elige cómo enriquecerse y cada quien lo hace de acuerdo a su nivel de espíritu y conciencia. 5. Consecuentemente, quien elige enriquecerse de forma ilegítima, también elige empobrecerse en esencia y espíritu, atentando contra la balance y el equilibrio de su propia conciencia. 6. Quien vive en el ámbito del amor, la paz, la bondad y la humildad, alcanzará la verdadera prosperidad, evolución y libertad en espíritu, conciencia y manifestación. 7. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 5. Para multiplicar el bien que deviene del amor en la conciencia y la acción, es preciso y necesario unir fuerzas espirituales que sirvan luz y amor con fuerzas espirituales que sirvan luz y amor. 6. Pues la evolución es un hecho manifiesto en conjunto y en comunión bajo el techo del amor y la cooperación es una condición ineludible para quienes realmente están en el camino del servicio y la evolución en la luz divina. 7. El sabor y el beneficio de lo mundano podrá resultar dulce, pero su final amargo. 8. La misión la elige cada uno en el tiempo divinamente correcto y amar es la máxima y magnánima victoria. 9. Tú eres la luz. 10. Ningún desafío o adversidad del presente puede trascenderse desde una perspectiva pasada y todo aquello que resultó eficaz y eficiente en el pasado no implica necesariamente que lo sea en el presente. Consecuentemente, la vida que es energía en movimiento eterno plantea situaciones nuevas y diferentes que invitan y estimulan a cada ser humano a fluir desde su propia esencia divina y evolucionar a través del acto de amar a todos y todo que atraerá la respuesta adecuada, oportuna y divinamente correcta para trascender cualquier duda, miedo, dolor y adversidad. 11. La vida y la evolución transcurren aquí y ahora en el acto de amar permanentemente a todos y todo lo existente, en todo momento, circunstancia y lugar. 12. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. 13. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.